Más de 50.000 banderas de España en honor a las víctimas de la pandemia. Las ha colocado este domingo en un parque de Madrid, LAMBAC, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, para, por un lado, rendir homenaje a los fallecidos y, por otro, denunciar que el número real de fallecidos es mucho mayor que los 31.200 que reflejan los datos oficiales. Ahí al menos aseguran 53.000. Plantadas en el Parque Roma, que se puede ver desde la M30, una carretera de circunvalación, las banderas han estado expuestas durante la mayor parte del día. Algunos vecinos se han acercado al parque. Pues a mí me parece un homenaje precioso, mucho más bonito que el que les dio el señor presidente del gobierno. Yo he estado en el cementerio de Arlington y me recuerda remotamente a aquello. Quiero decir que esta gente se merecía por lo menos esto, posiblemente mucho más. LAMBAC, cuyos actos aplaude la derecha española, ha convocado una manifestación reivindicativa ante el Congreso de los Diputados y ante las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de toda España el próximo jueves.